Hola, yo soy Diego Vignati, presidente de Nissan Chile, y estamos aquí en el Hard Rock Café de Santiago, en la presentación de la edición Rock del nuevo Nissan Kicks. Este es un producto novedoso, una edición especial de 60 unidades, que bueno, ya es la segunda edición que estamos lanzando en Chile, ya el año pasado lanzamos la primera edición, con ocasión del esponsoreo del Lulapalooza. Como nos fue muy bien, consideramos que era bueno repetirlo este año, y bueno, estamos seguros que al público de Chile le va a gustar este nuevo producto. Es una edición que trae como diferencia, diferenciación con la edición normal del Kicks, algunos detalles estéticos, como ser algunos detalles de molduras color negro, las llantas también color negro, tenemos un spoiler deportivo, un equipo de audio Bose con ocho parlantes, que bueno, es algo que a la gente que le gusta la música le va a venir muy bien, lo van a apreciar mucho. Bueno, como dije, funcionó muy bien el año pasado, y creemos que este año también va a estar muy bien. Nosotros en Nissan siempre buscamos novedades, en Nissan Kicks siempre ha sido un producto muy bien recibido aquí en Chile, siempre estuvimos entre los líderes del mercado de SUVs con este producto, y bueno, vamos a seguir buscando cosas diferentes para nuestros públicos aquí en Chile. Así que bueno, espero que lo puedan conocer en los concesionarios de Nissan en todo el país. Así que bueno, gracias. Muy bien, un saludo para Paua, y bueno, gracias por acompañarnos en este evento.